Pues arrancan los penales cabrones, Bruno Valdés es el primero que va a tirar por parte de las águilas Racita pues se viene una prueba importante para Oscar Jiménez Ochoa está a punto de llegar, o no sé si ya superó los 30 juegos sin atajar siquiera un pinche penalti Y hoy Jiménez se le presenta la oportunidad de mostrar que chanza él si sea un ataja penales Se viene Bruno cabrones Bien Bruno, bien perro Dice Jiménez cabrón, dicho y hecho perro, a huevo perro Se viene la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Manti Se viene la bomba cabrones, la bomba Henry Martin cabrón No falles este pinche penal porque aquí se acaba tu pinche racha de goles güey Puta madre cabrón, le pegaste bien feo güey Carlitos Vela cabrones, se viene Carlitos Vela para vacunar una vez más a las águilas del América en su carrera Vamos Jiménez, tápasela ese güey Puta madre cabrón Se viene sendejas por parte de las águilas Dale perro, dale perro Puta madre pinche sendejas, como vas a tirar algo así güey Se viene el canterano Karel Campos cabrones Bien perro, bien perro Que tanto pinches chillas tú pinche portero güey, cállate los cinco ya Puta madre Se viene el cabecita cabrones Cabecita Desde los once pasos cabecita le pegó Bien perro, bien perro A huevo, cállate los cinco, cállate los cinco Gareth Bell se viene para finalizar por parte de Los Ángeles los primeros cinco penaltis cabrones Vamos Jiménez, vamos Jiménez, tápasela Vamos Jiménez, vamos Jiménez Your time is time boy Puta madre Ahí el portero con sus notas cabrón De a ver ponde tira Cáceres nunca tira cabrón Que vas a saber ponde tira güey Ya lo andaba deteniendo cabrón Franco Escobar El argentino A ver si no se barre Viene el tiro de Escobar Puta madre Ese papel es como una pinche foto Quien sabe que es Vamos Lara, vamos Lara Se le escapó ese pinche balón güey Vamos, vamos, vamos cabrón Páralo y aquí se acaba Vamos Se acabó Se acabó El partido Se lo llevan las águilas Un partido que no importa Un partido amistoso Que no sirve de mucho Lo que se hizo ya se hizo cabrones América se lleva este partido En la tanda de penaltis Contra unos hocicones de Los Ángeles Que al final empezaron a hablar mucho cabrón Pues racita ahí quedó este video Si les gustó denle like Por favor suscríbanse Dejen su comentario cabrones Les gustaría que haya más partidos amistosos De este tipo Hoy en el SoFi Stadium Se enfrentaron los dos mejores equipos de México Contra los dos mejores equipos de Los Ángeles Ha de haber sido un espectáculo muy chingón Para la afición que estaba allí Ojalá hubiera habido un poco más de acción En los dos partidos Para la gente que lo miró aquí por la tele Pero bueno Al último hubo penaltis Para ponerle poquita emoción Y estuvo todo bien Pues no olviden suscribirse raza Dejen su like Y nos vemos en el próximo video